Feria Secunda, Infra Hebdomadam Sextam, Perannum, Salve Fratres et Sorores, Sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum, Eges Lectio Sancti Evangelii, Secundum Marcum. In illo tempore, exierunt farisei, et ceperunt concurere cum Iesu, querentes ab illo signum de celo tentantes eum. Ed, ingemisien spiritu suo ait, quid generatio ista querit signum? Amen dico bovis, non davitur generatio ni ista signum, et dimitens eos, iterum ascendens, abid transfretum. Verbum Domini En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor Amén, lego humín. Eid docesetai te genea tautes emellion. Cai afeis autus, palin en vas apelcen eis toperan. Dominus boviscum Benedicat vos, omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Opto vos videre chito.